Un día muy especial, estamos todos poniéndole onda, poniendo fuerza de todo, de voluntad. Hoy llegamos, estamos todos acostumbrados a darnos un abracito y un beso. Estamos todos pidiendo disculpas porque nos alejamos de nuestros compañeros de todos los días. Y estamos tratando de cada uno de nosotros hacer lo más humana posible, claro, las cosas lo mejor posible para protegernos a cada uno de nosotros. Bueno, y obviamente, nosotros porque trabajemos acá, no quiere decir que estamos exentos de nada a cualquier otra empresa. Y el ambiente artístico tampoco. Entonces vamos a poner un informe de cómo los famosos están atravesando y llevando esta situación. Por favor. Simplemente para que sepan, porque me van a ver en casa un tiempo largo, adhiero a la cuarentena preventiva. Llegué a Estados Unidos el sábado. Yo estoy bien, de todos modos. Lo más responsable como ciudadana es hacer la cuarentena de 15 días. Por ende, hasta el 21 me correspondería estar en casa. Mi familia y yo estamos en cuarentena. Quédense tranquilos, no tenemos nada, nunca tuvimos síntomas. Simplemente nos acogemos a una nueva normativa que salió ayer, que todas las personas que vinieron los últimos 15 días de Estados Unidos tienen que estar 14 días en cuarentena. Y sería bueno que todos tengan conciencia y si vinieron de Estados Unidos o del exterior mantengan esa cuarentena para que nos cuidemos entre todos. Quería hablar un poquito de por qué de la decisión de estar acá. Hay mucha gente que me está escribiendo, mucha gente que me está preguntando. Lo primero que hay que decir es que estoy súper bien, que no tengo ningún síntoma. Estoy totalmente asintomático, no tengo ningún inconveniente. Es simplemente una decisión vinculada a la responsabilidad que nos exige a cualquiera de nosotros, trabajemos en la televisión, en la radio o en cualquier lado, respetar las reglas. Corriendo un poquito con esto del coronavirus, abordando temas Florencia Torrente, estamos toda la familia llevándole provisiones a su departamento para que ella, junto con su amiga que viene de New York, puedan estar ahí juntas 14 días. Es muy importante la responsabilidad de cada uno. Debemos ser responsables con nuestra salud y con la salud del otro. Yo de verdad creo que esto es muy importante para que se termine lo antes posible y no se propague cada vez más. Así que vamos a colaborar como ciudadanos al pedido de nuestro gobierno, de nuestro Ministerio de Salud y de nuestros compañeros y ciudadanos. Bueno, muy bien. Y le damos la bienvenida al doctor Diego Montes de Oca. Buenas noches, doctor. ¿Cómo andás? Bien, muy bien, gracias. Bueno, esperando un poquito así la palabra de la medicina para hacer preguntas comunes, porque estamos todos en el mismo tema. Hay cosas que escucho y empiezo a integrar a mis costumbres. Y bueno, los chicos también, estamos todos igual. ¿Qué es hoy por hoy? Me acaban de decir que hay 11 casos más en Argentina. No tengo todavía la... Claro, pues desde reciente, ¿no? Hace minutos, creo. Había 30 y pico. Y ahora somos a 45, me están diciendo, sí. Lo escucho. Sí, digamos, de 34 casos, ahora tenemos 45 con dos fallecidos. Indudablemente, lo que uno trata de llevar como médico es un poco de calma, porque a veces el pánico y la angustia que uno ve en los mensajes que recibe, a veces puede terminar haciendo un mal enorme. La gente está aterrorizada. Dice, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi abuelo? Entonces, lo primero que hay que llevar es calma y decir que si tomamos las medidas adecuadas, esto, Dios quiera, pase de la forma más leve posible. Y en eso está el gobierno. Pero la clave en esto es un poco los mensajes muy lindos que decían recién. Esto no es algo del gobierno, esto es algo de todos, de cada uno de nosotros. Ejemplos. Viene ayer una chica de afuera y se va a comer con las amigas. No, no podés. Tenés que respetar, si venís de los lugares de riesgo, la cuarentena, que son 14 días aislada. Y después, la otra pregunta que te hacen, ¿tengo todo sacado para irme de vacaciones afuera a Italia? No, no se te ocurra. ¿Por qué? Porque podés tener muchas más complicaciones. Entonces, como esta es una enfermedad que se originó afuera, ¿y quién la trae para acá? Los viajeros. Entonces, a todos los viajeros le tenemos que decir, todo el que viene y es argentino, cuarentena. Está bien la medida que tomaron, que no dejen entrar a extranjeros. ¿Por qué? Porque traían el virus para acá. Lo otro importante, el primer síntoma que vos tenés y viniste de afuera, consultá. ¿Por qué? Por dos motivos. Porque vos vas a cuidarte y además cuidas de no contagiar. Lamentablemente, el primer fallecido consultó dos o tres días después, se agravó su situación y contagió a un montón de personas. Y después, la otra cosa clave es todas estas medidas. Viste que ahora ni nos tocamos. Claro. Qué raro, ¿no? Estamos viviendo... A veces decís, bueno, las madres me llaman, me dicen, Diego, suspendí el cumpleaños de la familia. ¿Será un poco exagerado? No. Bueno, lo de los colegios que todavía están andando. Con respecto a los chicos, la tranquilidad, todas las madres, que de todos los afectados, nada más que el 0,9% son chicos. Y la mortalidad en chicos es el 0%. Si nosotros tenemos que hacer un recondo de quién se contagia más, las personas entre los 30 y los 70 son los que más se contagian. Y esas personas tienen una mortalidad que no es tan alta. ¿Quién es el que más se muere? Los abuelos y las personas que tienen enfermedades preexistentes. Entonces, tenemos que cuidarnos todos para no contagiar a los que más riesgo tienen. Pero una cosa clave, que yo te digo, ¿sabés en Argentina cuánta gente se muere por año de gripe y de neumonía? No, la verdad que no tengo la estadística. 33.000 personas. Es una barbaridad. O sea, en todo el mundo por el coronavirus se mueren 5.000 personas. Acá, en Argentina, entre nosotros todos los años, 33.000 personas de gripe y neumonía. Lo que yo digo, ¿eso genera un escándalo, un pánico? No. Todos vivimos con ese número todos los años. Tendremos que irnos al móvil, chicas. Me están diciendo la gente de producción, por favor. Nos vamos a ver cómo se está viviendo la avenida Corrientes hoy, en este momento. Ahí estás, Pablito. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo te va, querido? Hola, Susana. Pero muy buenas noches. Un saludo para todos. Plena calle Corrientes, para los que no conocen, es la capital del teatro de la Ciudad de Buenos Aires, la avenida más importante. Está el Obelisco de fondo. Y ahí vemos algunos de los teatros. Vamos a contarles cuál es la situación de estos teatros. Elegimos este lugar precisamente porque hay varios teatros juntos. Entonces, vení, Javi, seguíme. Vamos a hablar con algo de la gente. Esta función en el Tabariz, se hace igual. Está entrando algo de la gente. Hola, un segundito. Hola, ¿qué tal? Venís al teatro. ¿Sacaste la entrada antes? Sí, sí. Estábamos viendo para Carcajada Salvaje. Bien. ¿Cuándo compraste tu entrada? Ayer o anteayer. La compró mi novio, la verdad. Bien. ¿Le dijeron algo respecto a la entrada? ¿Alguna recomendación? ¿Algún consejo? Sí, llamamos y nos dijeron que era hasta 200 personas, que es lo recomendable, lo que están ahí tratando. Sí, sí. Ahora están entrando de a poquito, aguarda la gente, hay mucho espacio entre la gente. ¿Ustedes tienen alguna precaución especial? Y con respecto a los transportes, al transporte público, lavarse bien las manos antes de salir, al salir del transporte del alcohol en gel, pero la verdad que dijimos, no, vamos a salir igual, sábado o la noche. Una pregunta que se hacen muchos, cuando estamos así en lugares públicos, ¿no tenés un poco de miedo? Un poco de temor, sí puede ser, pero bueno, me resguarda esto de las precauciones del teatro y además también de que estamos en un lugar abierto, en la calle, eso no, dijimos de salir igual porque no nos vamos a parar el fin de semana. Perfecto, bueno, que disfruten del teatro. Seguimos la recorrida, Javi, vamos a mostrarle. Por lo que pude averiguar, se están haciendo inspecciones, tengo entendido que ha pasado el gobierno de la ciudad por aquí, para fiscalizar que sean estas 200 personas que admiten en cada teatro. Este es el caso del Teatro Grand Rex, que es uno de los más importantes, es el más grande de la ciudad, contamos, pero entra en otra categoría, podemos decir, podemos hablar de que son espectáculos musicales. Aquí entran cerca de 3.000 personas y de hecho está cancelado, hoy va a haber un show de Pat Metheny, es un guitarrista norteamericano que ya está en Buenos Aires y que tuvieron que suspender, ahí estamos viendo el comunicado que publicaron, tuvieron que suspender las funciones y así todo el mes. Algunas obras siguen y las que siguen mantienen esa restricción de hasta 200 personas, Susana. Bien, gracias Pablo, seguimos en contacto. Ayer acá, el canal está en Palermo, Palermo Hollywood, como se le llama, donde está toda la zona de canales, de estudios, de televisión, y se clausuraron el gobierno de la ciudad, dos boliches, acá hay mucha cosa también, boliche para chicos, bares, bueno, porque obviamente... No respetaron la norma de cobrir, de 200 personas. Para nada, para nada. Entonces, bueno, creo que es de la única forma de que la gente empiece a tomar conciencia, sobre todo, entendemos que estamos en una crisis económica también y todo, pero bueno, ¿qué hacemos si tenemos el dinero y no tenemos salud? A ver, pero no lo entendieron por las buenas, lo tuvieron que entender por las malas. Decime, querías decirme algo. Sí, en base a muchos famosos que toman precauciones, ¿cuándo se empieza a detectar el síntoma? Porque hay algunos que llegan y dicen, no tuve los síntomas los dos primeros días. ¿Es inmediato? No, el periodo de incubación puede ir hasta de 14 días. Por eso, si vos llegás del exterior, el periodo de cuarentena son 14 días. Generalmente, la mayoría de los casos lo que sucedió es que llegaron y a los pocos días, dos, tres, cuatro días, empezaron con síntomas. Entonces, ahí... ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los primeros síntomas, generalmente, siempre está presente la fiebre y tenés que tener, te puede doler la garganta o empezás a tener tos o cierta dificultad para respirar. Sí, puede ser uno, dos o todos juntos. Ok. Entonces, ese es el momento de consultar porque ni hablar. Si viniste del exterior, a ver, por ejemplo, vos vas a comer en un restaurante y se te ponen al lado una familia de chinos y vos decís... Bueno, yo eso te iba a decir, ¿no? Hablábamos de la gente que viene del exterior. Pero era una cantidad de turistas y te llaman del interior, a mí me llamaron hoy de Bariloche, hablamos de Puerto Madryn, hablamos de Ushuaia, hablamos de acá de Buenos Aires, que me entero que un señor que hoy fue llegado, lo llevaron con el protocolo de coronavirus, es mozo de un restaurante y habría atendido a una pareja de chinos. Digo, no por estigmatizarlos, no, digo, pero hay mucho turismo en la calle. Digo, impedimos y controlamos a aquel que vuelve, pero el turista, ¿qué pasa? Este es tal cual lo que vos decís. Si yo estoy con turistas, tengo el mismo riesgo de contagiar o que si fuera argentino, si tiene el virus. Claro. Entonces, ahora, teóricamente, está prohibido, pero por eso se le pide a todos los turistas que hagan la cuarentena. El que está habría que ver, usted, ¿hace cuánto que está acá? Bueno, por eso se hablaba de denunciar al que no cumple. Ese no tendría ningún problema porque está hace mucho. Exactamente. Pero te da cierto miedo, vas a un aeropuerto, el otro día tuve que dar una charla por el interior y una italiana al lado que me empezó a toser encima. Y te genera cierta... Sí, claro. Decir, uy, mejor. Vos no te corres. Claro, sí, sí. Me voy al otro lado del aeropuerto. Permítame, doctor, tenemos en comunicación telefónica a Guillermo Marín. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Y qué tal, Susana? Bien, bien. Estás en Mar del Plata, ¿no? Estoy en Mar del Plata, como mañana se termina la obra acá de Carmen y, bueno, listo, ya da la vuelta. Claro. Bueno, ¿y cómo está viviendo Mar del Plata esto? No, a ver, una pandemia no es... Nadie tiene experiencia, creo que. Nadie está preparado para una cosa así. Uno se va moviendo acorde a lo que se va escuchando. Por ahora hay pocos casos, pero bueno, hay que tener conciencia social, ¿no? Claro. Pero no, pero vos, ¿cómo ves la gente en la calle? Si hay gente, si van al teatro, si los bares están vacíos, ¿cuál es tu...? Bueno, acá en Mar del Plata es, como la gente hay mucho jubilado y demás, no se nota tanto. Claro. Acá la gente sale y demás, igual viene el teatro. Bueno, el teatro no puede haber más de 200 personas, pero yo creo que la psicosis va a empezar si aumenta el número. Guillermo, y en tu caso, con tu obra, que es la obra de Carmen, tomás esa disposición de que la gente esté separada en las butacas, que no sé si va a una pareja que deje dos lugares a su lado o en otra fila, ¿qué directiva tenés en tu teatro? Hago butacas de por medio, que se sienten, y bueno, después lo que era giras lo tengo suspendido. Ah, mira. Tengo todas las giras suspendidas porque la verdad que no me imagino de acá a 20 días una persona del Chaco que quiere ir a un teatro a encerrarse con la incertidumbre y la psicosis que produce, ¿no? Claro. Guillermo, hoy a la tarde, Carlos Rottenberg decía que él cree que, en realidad, deberían cerrar los teatros al mejor estilo de lo que lo hicieron en la época de la gripe A, ¿no? Más allá de la pérdida que significa para el productor teatral. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo que pasa es que yo estoy en el teatro de Carlos Rottenberg. No me dijo nada. O sea, él creo que en sus teatros se está haciendo ahora todavía. Yo creo que lo que habrá dicho hoy, que yo creo que si esto crece, habría que tomar esa disposición y me parece lo más lógico. O sea, de hecho, yo estoy diciendo que suspendo las giras. Hasta no digo ni para mayo ni para junio, no sé si se va a poder hacer o no. Porque realmente una pandemia no es ninguna pavada, es algo difícil. Guillermo, en base a los actores, ¿cómo lo están viviendo, Carmen? ¿Qué precauciones toman? ¿Están mucho con el alcohol en gel? No, no, no. Acá no. Al menos el elenco que tengo acá en Mar del Plata no está con esa psicosis. A ver, lo que tratamos es que la gente a la salida no sea montones a saludar y eso. Y bueno, salen por el costado y demás. Pero no me hablan mucho como, o sea, Carmen está con otro problema y los demás actores tampoco me hablan tanto como, si no, como decía, no me suspende la función ni nada. No, todavía no está. Al menos en el elenco que yo estoy acá, muy de cerca, no está esa psicosis, no está. Bien. ¿Cuándo terminan? ¿Mañana, Guillermo? Mañana. Sí, mañana terminamos. Y bueno, mañana terminan todas mis obras. Y bueno, voy a estar reparado hasta ver qué pasa un tiempo, ¿no? Y después veré si hago gira. Bien. Te mando un cariño grande y mandarle un beso a todo el elenco y en especial a Carmen. Bueno, muchas gracias, Ana. Que sigas bien, querido. Muchas gracias. Bueno, fuimos a consultarle a nuestro compañero Beto Casera a ver también cómo está viviendo el momento, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar. Pasaron de todos los temas. Uno fue la gripe porcina, la gripe A y ahora el coronavirus. ¿De todo eso? Hemos pasado todas las epidemias y pandemias. Pero como esto, ninguno. Y la verdad, yo me tomo la obligación de todos los días hacer un paréntesis brevísimo y decir, le ponemos un tono de humor mientras se pueda y mientras nuestro país no esté de luto como otros. Hay obras de teatro que ya no se hacen, hay algunos shows que se suspendieron, eso está bueno. Esto, Italia, no lo hizo tan rápido. Está bueno como prevención para lo que viene y por otro lado es toda una película como de teatro que no habíamos visto nunca. ¿Vos cambiaste algo de tu vida cotidiana? Le das un poco más la mano frecuentemente, me imagino que siempre, pero viste. Alcohol en gel para cuando entro a casa. Ahora lo estoy usando más, por supuesto que en el laburo, en la radio, acá. Ya hace un par de días cambiamos el saludito de todos los días en Bendita y el beso. Yo soy muy de dar beso. Todavía, todavía, digamos, no me estoqueé de mercadería como ser gente que lo hizo. Y todo es respetable porque cada uno tiene su propio proceso. La verdad que, digamos, seremos optimistas por naturaleza siempre, pero, viste, es preocupante. Y cuando escuchas a los científicos más prestigiosos del mundo decir, no, tenemos idea. Estamos trabajando las 24 horas, pero no sabemos contra qué estamos peleando. Y vos decís, wow, viste. Vos no ves las imágenes que decías vos también de Italia en China, ¿no? Que tiene otra política y es una película de terror. Parece de verdad de ciencia ficción, es increíble. Sí, quizás, pero además todo avanza tan rápido. Porque yo creo que hace un mes, esto era como una cosa de Europa, que veíamos por televisión. Hoy, bueno, hace unos cuantos días yo llego acá. Y capaz que dentro de un mes, ya sea un recuerdo pensar en una charla como esta. Con un cámara, vos y yo, hablando. Vamos a ir al teatro. Todavía yendo al teatro. Pero, no sé, le pondremos la mejor sonrisa, mientras podamos. Y esperando que la ciencia que mejora la vida, lo resuelva. Por otro lado, no nos queda. Sabés que es un placer como sea. Bueno, los veo siempre, ¿eh? Invariablemente. Chau, chicos.